Música ¿Qué tal mis amigos? Hoy nos encontramos en la avenida de la prensa Vamos a ingresar hacia Punto Coyao A ver que encontramos esta vez ahí Vamos a ver si este barrio es inseguro Como lo dicen todos Así que acompáñame en esta nueva aventura Vamos Por el momento no encontramos nada Todo normal Todo tranquilo por el momento Ahí tenemos la clínica de Santa María Aquí es en el obelisco de Cotocoyao Música 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 Continuamos Música 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 esta es una vereda también tenemos frutas, mangos y ya estamos aquí en Cotacollao, mis reyes es aquí donde salen todos los gustos que es a la roldos y su lucha y guinza es hermosa de todo, estamos aquí mucha variedad en zapatos, en todo dicen que es el lugar donde estoy ahorita dicen que es peligroso, pero vamos a ver ojalá nos vaya todo bien y no nos quiten la cámara porque me estoy exponiendo aquí todo por ustedes mis places la plancha de ligas a $1 no hay nada toda la plancha $5 amigos miren por el momento $2 $2 $2 $2 $2 $2 vamos por ahí unas caritas me estoy exponiendo de más aquí pero todo esto es por ustedes para que vean todo un movimiento aquí en Cotacollao es un lugar inseguro pero miren arriba muchísima gente tenemos mucha variedad miren hay de janitos para tus novias y continuamos por arriba pero ya no me voy a exponer mucho mis spaces vamos ya estamos ingresando aquí en esta avenida pero miren como cabina mucho comercio mucha gente y ahí es cuando los los amigos de la pena aprovechan en en esta multitud que hay aquí por este momento vamos estoy dando mucha papaya aquí con la cámara mis spaces ojalá no pase nada continuamos dicen que este barrio también es inseguro pero vamos a comprobarlo siga la orden para ver que modelito calidad, variedad y economía calidad, variedad y economía muchas gracias muchos tranqueros muchos venezolanos aquí en Cotacollao cuatro boxes cinco dólares vamos por ahí una carita me quedo viendo la cámara pero vamos así vamos así tenemos nada de miedo aquí mi crazy sin nada de miedo continuamos pero estoy exponiendo demasiado estoy llevando ese contenido para ustedes mi crazy y vamos vamos mira este vestido ah, Dona Mikkel no usa luz ah Dona Mikkel no usamos luz no puede dar Y ahorita estamos en la Lizardo Ruiz y It's Crazy, vamos a ver qué más encontramos en esta calle que sube al parque de Cotocoyao. Vamos a ver qué más encontramos. Ahí al fondo, el fondo, el fondo es el parque de Cotocoyao. Vamos a ver qué encontramos ahí porque también existen borrachitos. Vamos a ver qué encontramos aquí en el barrio. Y ya estamos en el parque de Cotocoyao, en Crazy, pasando esta calle. Ya es el parque. Vamos a ver por qué también dicen que aquí es, este parque es algo inseguro. Igual aquí hay una exposición de todo por las fiestas de Quito. ¿Qué tal, Miss Crazy? Esta vez nos encontramos en el parque de Cotocoyao. Dicen que este lugar es un poco inseguro. Vamos a ver qué encontramos esta vez. Así que acompáñame en esta nueva aventura en barrios peligrosos. Por el momento, Miss Crazy, encontramos unos borrachitos. Solo borrachitos, pero allá en la esquina, si es que lo pueden ver, están fumando, están tomando unos jóvenes. Vamos a ver qué más encontramos en este lugar, Miss Crazy, acompáñame. Estamos aquí en el parque. Ahí al fondo están unas tres personas. Están haciendo de todo, Miss Crazy, miren. Están obligándole a la gente que les compren. Vamos a ver. Ahí al fondo hay unos borrachitos, miren. Ahí al frente, al frente está la policía retirándole a unos señores que están tomando. Si lo pueden ver, estamos. Ya han estado libando aquí los amigos, miren cómo están. Y ahí están los señores policías. Y se van dejando una mochila a los chicos que estaban tomando, pero miren. Ahí está rebuscando el señor policía a ver qué encontró. Miren, miren. Miren, miren. Miren ahí. Ahí tienen un fierro, está discutiendo con los señores policías. Bueno, nos vamos más acá porque ya vienen hacia mí. Alejémonos un poquito. Estamos dando mucha papaya. Miren, ahí al fondo también están unos señores sentados. Bueno, ya nos quedaron viendo. Creo que nos vamos a retirar de este lugar. Vamos a ver otro sitio porque aquí entre todos se pasa la voz y nos puede pasar algo, mis amigos. Miren, miren. Bueno, ahorita estoy un poquito resguardado aquí con los policías, pero ya se van y me quedo solo. Miren. Podemos ver aquí una casita de perros, miren. Unos perritos aquí. También creo que están tomando, miren la botella. Ya está borrachito ese perrito ahí con la de cerveza. Acá tenemos otros cachorros. Creo que están en estado etílico también, miren. Acá está el señor policía. ¿Qué está? Bueno, miren. Señores policías, les retiraron a toditos los borrachitos que estaban en este lugar, miren. Bueno, nosotros también vamos a ver qué más encontramos, mis crazies. Acompáñame en esta aventura aquí en Cotocoyao. ¡Suscríbete! 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 No sé si lo vieron, mis Tracy. No puedo enfocarles directamente porque... Bueno, hermano, relajo, pero aquí hay otros chicos que están vendiendo, miren. ¡Suscríbete! 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 No sé mis Tracy, si es que les enfoque. Pero es que no puedo enfocarles directamente a la cara porque me puede meter en problemas. Y aquí ellos no son una solo porque... Me pueden... Me puede pasar algo, mis Tracy. Así que... Lo damos por terminado aquí en este parque que es de Cotacoyado. Lo damos por terminado aquí en el parque de Cotacoyado. Y vamos a ver qué más encontramos en las calles aledañas que se encuentran aquí. Me bajé nomás, mis Tracy, porque estaba dando mucha papaya y ya se estaban dando cuenta que estoy grabándole. Y lo mejor hay que evitar, mis Tracy. Ahorita aquí vamos nuevamente de bajada en esta calle que es de Lisbardo Ruiz. Y como les decía, ese parque sí es inseguro, miren. Había muchas personas vivando, tomando, fumando y haciendo relajo y obligándole a las personas que pasaban por el lugar que estaban estos individuos. Estaban haciéndoles comprar a la puerta. ¿Qué más se puede decir? Igualmente estaba la policía, pero se fueron y la policía se fue y nuevamente regresaron. Este es en el parque de Cotacoyado, mis Tracy's. Un buen un solo oyebé. Si estuviera más oyebé, ¿sí? No, si tuviera más oyebé, no ponen a la puerta. Paso, nada. Paso, nada. Paso, nada. El cuadro de Cotacoyado es en la ciudad. todo aquí en este en esta calle que la lizardo ruiz encontramos de todo si lo vieron mis crazy eso creo que es normal aquí como si nada es muy normal como lo vieron mis crazies aquí creo que es algo normal esas personas como si nada pasaron armando su maduro con queso así que continuamos y creo que esta vez ya lo terminamos todo aquí ya lo concluimos este vídeo así que suscríbete, dale like, comparte para que te llegue el siguiente videito así es mis crazy así es como cumplimos un videito más aquí de barrios peligrosos esta vez le tocó al barrio de Potocoyao así que suscríbete, dale like, comparte para que te llegue el siguiente videito más besos dale a la campanita para seguir subiendo más contenido mis crazy y 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